106.5 Son las 8.17 minutos Está con nosotros Felipe Larraín Exministro de Hacienda de Chile Director del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales Y con él Ernesto Selman Vicepresidente Ejecutivo de CRES CRES fue quien invitó Aquí a una conferencia Al señor Larraín Sobre Digamos Los desafíos de la Economía Mundial Entonces vamos a permitir que Ernesto Nos presente a don Felipe Larraín Nos explique Ante quien estamos Ernesto, buen día, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles CRES Más fácil CRES En 2011, verdad Pero parecería que tiene más tiempo Ustedes han rendido mucho en estos años Mucho, verdad, que bueno Eso es importante que tú nos digas, Marielena Con muchísimo gusto Sobre todo atacando las plantas de carbón La planta de carbón Pero fíjale la palabra ataque Porque ya está Pero el ataque duro que lo ha tenido Bueno, pero sigue Bueno Gracias Eury Buenos días Con muchísimo gusto Estamos por aquí Como siempre con ustedes Y en esta ocasión Bueno, trajimos a don Felipe Larraín Quien es un académico de primera línea A nivel mundial Don Felipe Larraín Escribió un libro de macroeconomía Que se utiliza en muchas universidades Con el otro economista renombrado Jeffrey Sachs Jeffrey Sachs Sí Y ha sido académico en la Universidad de Harvard En la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile Está dirigiendo este centro de investigaciones De políticas públicas De economía y políticas sociales Y, pero además Además de ministro Ministro de Hacienda de Chile En el periodo 2010-2014 Está Forma parte del Consejo de Asesores Del Doing Business Del Banco Mundial Por ejemplo Ha sido reconocido Como uno de los 100 líderes Más influyentes en el mundo Y, bueno Tiene una incidencia Y ha podido asesorar a países Diversos países En materia de política económica Y así que Con nosotros Con muchísimo gusto Organizamos esta conferencia Y lo invitamos Para que nos dieran Una perspectiva fresca Y desde un punto de vista De una persona Con experiencia de Estado Pero además Un académico De primera línea En los temas económicos Bueno, pues Le damos la bienvenida A la República Dominicana Usted había estado aquí En el país Así es Bueno, primero Un gusto estar aquí En el sol de la mañana Así es Y un gusto estar en Santo Domingo La verdad es que Yo había estado acá No conozco La parte de las playas Pero sí he estado en Santo Domingo Me gusta muchísimo Y lo que Realmente Como hemos comentado Con Ernesto Y otras personas acá Es cómo es que los turistas Que vienen A disfrutar de las playas No se pasan por Santo Domingo Que es tan bello Que tiene toda esa parte colonial Tan linda Donde ayer estuvimos Al frente del Alcázar En la noche Es un lugar Realmente precioso Y con toda la historia Además Díazelo a sus amigos A regresar No, no, no Se lo voy a decir De todas maneras Hay un proyecto interesante Ahora para vincular Todo el que viene A cualquier área turística También pase por la ciudad De Santo Domingo Eso es muy importante Yo creo que Santo Domingo Tiene muchísimo que ofrecer República Dominicana Es mucho más Que tiene esa cosa maravillosa Las playas Que se han levantado Pero tiene mucho más Yo quería Antes de partir Si me permite Escuchando a María Elena Yo quiero hacerme Con unas palabras Que usted dijo María Elena Al comienzo del programa Cuando hablaba De la situación De Venezuela Y las declaraciones Del presidente Maduro Esto es como Como el que dice Mire Yo voy a jugar Al fútbol con usted Pero si usted me gana Me llevo la pelota Lo encuentro impresionante Aquí le llaman coca A eso Desde el punto de vista De que una persona Que no está dispuesta A aceptar las reglas Bajo las cuales Las reglas democráticas Bajo las cuales Vivimos Los países De nuestra región Y quiero recordar Primero solidarizar Con el pueblo venezolano Pero especialmente Recordar lo que ha ocurrido Hace muy poco Con el fiscal De la investigación De Leopoldo López Que ha huido de Venezuela Con su familia Pero ha dicho Que antes Tiene que decir Y confesar Que los cargos Contra Leopoldo López Han sido fabricados A mí me parece Que esto es De una extrema gravedad Y a todos aquellos Que están en la cruzada De pedir la libertad De Leopoldo López Me parece que Es algo que uno No puede dejar pasar Que se fabriquen cargos Contra un líder Opositor Por pensar distinto Y que se le tenga Encarcelado Con una condena De más de 13 años Me parece que es algo Que a todos nos debe mover Y creo que Esta cruzada Internacional Que hay para la liberación De Leopoldo López Y los presos políticos En Venezuela Me parece que es importante Bueno Don Felipe Sí Adelante Don Felipe Usted habló En la conferencia Era los riesgos De la economía mundial Hay una preocupación Aquí han venido ya Varios premios Nobel De economía Y economistas importantes De estos tiempos Y han planteado Que uno de los graves riesgos Que puede tener la economía Específicamente La latinoamericana Es que la Reserva Federal Norteamericana Suba los intereses Esto podría afectarnos De manera muy importante Y parece ser Que la Reserva Federal Camina a eso ¿Qué podría significar Esto para nosotros? Para todas las economías Latinoamericanas Mire, en primer lugar Una de las cosas Cuando me he empapado De la economía Venezolana Perdón De la economía Dominicana En estos últimos días Estos últimos par de días Lo primero es reconocerles Que a mí me dio un poquito De envidia Cuando llegué acá Porque me dio un poco De envidia San envidia Porque ustedes están creciendo Bastante bien De los países que más crecen En Latinoamérica Nosotros en Chile Que estábamos acostumbrados A un crecimiento superior Al 5% Y ya estamos creciendo Al 2% Que no es una recesión Pero que es un crecimiento Bastante bajo Se prevé que este año Crecamos alrededor del 7% Sí, bueno Más del 6% Que están por ahí Por el 6% Oiga, si fuera el 6% Es una muy buena tasa De crecimiento Y lo que ocurrió Cosa interesante Es que los países pequeños De nuestra región Pequeños, digamos Frente a los países más grandes Brasil está en recesión Argentina está estancada ¿No? Y los países pequeños Más pequeños República Dominicana Panamá Están creciendo Y son los que más crecen En Latinoamérica Esto es muy positivo Tiene que ver también Con algunas cosas Me voy a referir en un minuto Al tema de los tipos de interés De la tasa de interés Pero tal como le ha pasado A algunas economías Estamos divididos ¿Qué ha pasado con los precios De los commodities Que han caído fuertemente? Pero ha caído muy fuerte El que más ha caído Es el precio del petróleo Y esta economía Importa el 100% De sus necesidades De combustibles líquidos Hasta donde conozco Muy similar a la situación de Chile Nosotros importamos el 98 Producimos el 2 O sea casi Somos muy Entonces la caída De los precios del petróleo Favorece mucho A esta economía Favorece mucho A países como Chile Y perjudica por supuesto A países como Ecuador Como Colombia Y Venezuela Ahora algunos de estos países Lo manejan mejor que otros Y el que peor lo maneja ¿No es cierto? Es Venezuela Que hay otros países Como Colombia Que más del 50% De sus exportaciones Son petróleo Y han resistido bastante bien El embate internacional Ahora Respecto a su pregunta De las tasas de interés En Estados Unidos Esto va a ocurrir sí o sí Cuando O sea No vamos a tener ¿Ah? Eso viene Esto viene Entonces la pregunta Si esto viene en diciembre O viene en enero O en febrero Es un poquito Inmaterial Es un poquito Intrascendente Claro Puede generar algunos efectos Anteriores en los mercados Pero No es Algo que Vayamos a evitar Porque la tasa de interés En cero Como está en Estados Unidos Bueno está entre cero y cero Y cero coma uno dos Y cero veinticinco Entonces Es una tasa que No puede continuar En una economía Que a pesar de que El último trimestre Tuvo un crecimiento débil Uno y medio por ciento Va a tener que empezar A normalizar la política monetaria Y eso significa Que los tipos de interés Van a aumentar Y van a aumentar Las condiciones A las cuales nosotros Accedemos al crédito Nosotros digo En Latinoamérica Van a hacerse un poco Más onerosas Y por eso Es que es conveniente En este escenario Tener Un andamiaje Con un nivel De deuda pública De déficit fiscal moderado De deuda pública Manejable Sostenible en el tiempo Para poder hacer frente A un escenario externo Que se vuelve Un poco menos Favorable O un poco menos expansivo Al menos en Estados Unidos Porque en Europa Y en Japón Tienen un programa De relajamiento monetario Que sin precedentes En la historia Yo les quiero decir Que Europa y Japón Están inyectando Del orden de 115 mil millones De dólares Mensuales A la economía mundial Eso es lo que Todos los meses Le inyectan 115 mil millones De dólares Claro Estados Unidos Ya dejó de hacer Esta inyección monetaria Pero hay otros lugares Que están complicados Y que están con la tasa En cero No es cierto En esos países Y donde no se prevé Que vayan a aumentar La tasa Entonces El tema de Estados Unidos Pero claro Para ustedes Acá en Dominicana Es el principal mercado Es el mercado Más estrecho De relación comercial 50% De las exportaciones Aproximadamente Van a Estados Unidos De los flujos turísticos Una parte muy importante Muy significativa Viene de Estados Unidos Entonces que hay Hay una integración Muy fuerte Con la economía norteamericana Afortunadamente La economía norteamericana Se ha desenvuelto Bastante mejor Que otras economías Dentro de este Que Japón Por ejemplo Que Europa Está creciendo más Y yo creo que Tiene una situación De una solidez Mayor que el resto De las economías Desarrolladas Sin decir Que está creciendo Enormemente Comenzó a hablar De Estados Unidos Que dependemos más De Estados Unidos Pero cómo nos afecta Países como el nuestro La situación en China Aunque no tengamos Esa dependencia Como el caso anterior Estados Unidos No Va a afectar De todas maneras Porque lo que pasa Es que si China A ver Qué es lo que ha pasado Con China China crecía Por 30 años China creció al 10% Es uno de los De los Hablamos de milagro A mí no me gusta mucho Hablar de milagro económico Pero es uno de los De los casos económicos Más notables De la historia Una economía Que puede crecer Por 30 años No por uno Por dos O por cinco A una tasa del 10% Anual Hoy día China Está creciendo Bajo el 7% Al 6,9% Esto no es ninguna debacle El único problema Es que esto ya Tiene un efecto Porque China Es el principal demandante De varios commodities Por ejemplo En cobre El 40% De la demanda mundial De cobre Viene de China Entonces Entonces afecta Si bien no directamente A República Dominicana El efecto indirecto Es muy potente Porque Yo le digo Si China se va a crecer Al 3% En vez de crecer Al 6,9% O 6,5% Que está creciendo ahora Eso va a generar Un efecto Muy potente En todos los socios comerciales En una gran parte De los socios comerciales De la República Dominicana Entonces Uno tiene que ver El efecto directo Que es muy bajo Y el efecto indirecto Que es potente Entonces Nadie está inmune De lo que pasa en China En la economía mundial Nadie puede decir Mire yo No me preocupa Porque yo Dependo acá Ah Y que usted depende De Estados Unidos Es que Estados Unidos Va a tener un golpe Si es que China acá Entonces Esto es como Un juego Esto es como el dominó Entonces Uno mueve una pieza acá Y se mueve otra pieza En el otro En el otro extremo Porque Todo está hoy día En el mundo Interconectado Tenemos una economía Globalizada Entonces Esto es lo que nosotros Enjierga los economistas Y vamos a tratar de evitarla Pero Llamamos El equilibrio general Uno está inmerso En un mundo Que es un equilibrio general Que no es el equilibrio parcial De una economía Sino que Hoy día Con la globalización Que es una de las tendencias Más potentes que tenemos Todos dependemos de todo Algunos más que otros Pero todos dependemos de todo Bien señores Estamos conversando En el sol de la mañana Con Felipe Larraín Ex ministro de Hacienda De Chile En el gobierno Del presidente Sebastián Piñera Que estuvo con nosotros Estaba con nosotros Aquí en el sol de la mañana El expresidente Piñera Entonces Nosotros vamos a hacer Una pausa Regresamos en breve Cambio y fuera Mauricio ¿Qué piñera? ¡Estaba con mi ! Un WOW 脆 Source Vamos Los Los Los